Hola que tal amigos como están Espero que estén teniendo una excelente Jornada al igual que la estamos Teniendo nosotros, iba a decir semana No se porque estaba pensando en el final De la semana y el inicio de la semana Espero que estén bien Ya es viernes y hoy llegó por supuesto Un video que nos recomendaron Es raro porque vamos a ver Un video de la selección argentina Pero reaccionándolo Para España, es raro Subido por la FIFA Lo que pasa es que esto lo recomendaron por el tema Del video que habíamos subido del comentario De los españoles De la Copa América fue ¿no? No, del mundial, del 2018 Exacto En este caso nos vamos un poco más allá Mejor dicho, nos vamos bastante más allá Nos vamos al año 1986 Argentina salía campeón en el estadio Azteca De la Ciudad de México En ese junio, julio del 86 Frio para nosotros En esa época Los mundiales Salvo por este que nos agarra en época particular Noviembre de diciembre También escucho en español que a todos nos agarra como desconcentrados A todos nos agarra destiempo Estamos como los arqueros cuando le tiran a contrapié Estamos yendo para el otro lado Y nos acaban de meter un mundial donde nunca lo esperábamos Pero en el año 1986 Argentina sale campeón del mundo Después de sufrir mucho para clasificar Después de haberse quedado en primera ronda mundial que organizó España En el año 1982 Que venía de ser campeón del mundo en el año 1978 en Argentina Y que en este 1986 llegaba bastante cuestionado Bueno, se va a pasarela Deja la capitanía en pleno mundial Supuestamente una descompensación con alimentos Una descompostura alimenticia Había sido Lo que le había dejado fuera Un pasarela que venía como capitán y emblema De la selección argentina Ese caudillo, ese número 2 Y que tenía como 6 Justamente al cabezón Ruggeri Que vamos a verlo en el video Porque es uno de los Muchos dicen que se había peleado con Ruggeri Que Maradona lo salió a respaldar Que Bilardo también Yo creo que hay una mezcla de todo un poco Y del liderazgo ahí Sin dudas, sin dudas Pero nunca se va a terminar de saber Qué fue lo que sucedió Entre el Kaiser Como se le conoce a Pasarela El Kaiser O el Cabezón también Y el Cabezón Que es Ruggeri Y que hoy es una persona Bueno, ustedes también tienen unos cuantos en España Que son argentinos Y que son españoles también Que están trabajando en la televisión Ruggeri es comentarista de un programa deportivo Yo recuerdo en su momento A Hugo Orlando Gatti En los programas de España Comentando Alguien fue el arquero de Boca Junio Una persona conocida como el Loco Gatti Y vamos a ver también A otro comentarista Comentarista para la televisión argentina En muchos casos Pero un hombre que Ha hecho gran parte de su carrera en España Como es Valdano Jorge Valdano Uno de los grandes jugadores argentinos Que hizo gran parte de su carrera En España Como comentarista deportivo Y que muchos lo pueden ver en los jueguitos Porque en los jueguitos de las consolas Está como comentarista Junto a Fernando Simón En lo que es los comentarios de la ESPN Cuando fue seleccionado para Para que se hagan Así que bueno Es más o menos Una pequeña introducción De lo que fue ese 3 a 2 ¿Cómo lo vivieron los jugadores? Claro, recordemos que los dos fue Argentina ganaba 2 a 0 Tengo entendido No me quiero equivocar Sí, Argentina ganaba 2 a 0 Lo empata Alemania 2 a 2 Y Está buscando España puse, fíjate España puse México, 86 Y bueno Y luego el gol de Burruchaga Es el que termina dándole la Fíjate vos Aparece en inglés En la opción Acá está En España Sí Vamos al partido final Justamente para verlo Tenías el título arriba No, bueno Pero acá está el El minuto a minuto Está acá Nuestro amigo Wiki Wikipedia Wikipedia que siempre te ayuda Mirá, fue un 29 de junio De junio El 29 de junio No pasaba lo que Mirá Que poco duraban los partidos Los partidos Los mundiales Que se terminaban Para el final de mes Cosa que acá no termina pasando Bueno Acá está el detalle Del partido Exactamente Los goles de Tata Brown Y Jorge Valdano En el 53 En el 55 Había puesto en ventaja 2 a 0 en la Argentina Rummenigge Y Bögel Böller Perdón Lo voy a decir así Y ustedes después Böller Böller De arbitrar esa Esa final Así que bueno Vamos a verlo amigos Este pequeño relato Que la FIFA Propuso De Lo que fueron Esa final Y sus protagonistas Argentina 3 Alemania 2 Final De la Copa del Mundo De la Copa del Mundo México 1986 Y el video Que trae FIFA TV Para recordar este hecho A ver El Azteca Recordemos De los estadios Más grandes del mundo Junto con Maracaná Sí Qué lindo sería Que me vuelva A poner un ratito Así Esta es Fuggeri Por si no lo conocen Con los alemanes al lado Ay qué placer Cuando puedo World of Wars Cuando Pasaste un montón De dificultades Y llegaste a ese lugar No se te puede escapar Teníamos la posibilidad En 90 minutos De hacer historia Tuvimos auténticas Dificultades Para entender Que queríamos ganarle A Corea El primer partido Del campeonato Y no tuvimos ninguna duda De que le ganaríamos A Alemania En el partido final El segundo El segundo El segundo El segundo El segundo Yo pensé que Le íbamos a hacer más goles Susti Con mucha más claridad Me olvidé De un pequeño detalle Que estaban los alemanes Enfrente Claro El 2 a 2 Mirá El segundo Yo dije algo así Como Éramos campeones del mundo Y ahora tenemos que empezar otra vez Burruchaga dijo Pero estamos bien Pase de Maradona Corre Valdano Y Burruchaga con la pelota Que lo único que nos podemos unir Los argentinos Abrazando El reconocimiento Que nos está haciendo La gente ahora La foto La última foto Que recorrió el mundo Exactamente Bueno La foto Que hoy todavía Los argentinos Siguen mostrando Cada vez que hablan De un mundial Cada vez que hablamos De un mundial Aparece esa foto De Maradona De la copa Y cuántos pósteres Esos grandotes Que han pegado En Cuántas casas Talleres Hoy el stencil De la copa del mundo En Argentina Siempre es La imagen de Maradona Siempre está la imagen De Maradona En ese 1986 De México Por todo lo que pasó Por el gol a Inglaterra Por los goles a Inglaterra Bueno Son situaciones muy particulares Tanto se ha escrito Tanto se ha dicho No No Fue Uruguay Creo que fue Se me confunde En el 90 Inglaterra Yugoslavia Eso seguro Uruguay Inglaterra Bélgica Y Alemania Federal No no Yugoslavia No fue Yugoslavia fue en el 90 Que Maradona falla El penal Que todos dicen Hay varias frases Respecto a eso La forma De jugar El Mundial Era muy particular De una forma Voy hablando Mientras Luciana Va mirando Porque En cualquier momento Me va a preguntar ¿Y qué hacían los terceros? Porque algunos están marcados Y porque otros no Porque clasificaban Los mejores terceros Porque no era la misma cantidad De selecciones Porque no era la misma cantidad De grupos Lo que se realizaba Argentina pasó Sí pasó primero Pero bueno Estaba Italia Estaba Italia ahí Y que siempre era Siempre Debutó contra Corea Sí Argentina Debutó contra Corea Ganando Después fue el empate Con Italia Y se le gana A Bulgaria O sea Pasó como primera De grupo Sí Con 5 puntos Contra 4 de Italia Y después Se le gana A Uruguay Por la mínima Tengo entendido Sí 1 a 0 Esto A ver Recuerdos De lo que me contaron Porque yo no había nacido Para esta época El 2 a 1 Inglaterra Creo que es Mucha gente Lo recuerda Como si fuese La final Y en realidad Simplemente Fueron los cuartos De final de ese mundial Y estoy viendo Que de casualidad No nos cruzamos Con España Sí Tiene que ver Con resultados Porque Argentina Si hubiese salido Segunda Hubiese ido A la fase de abajo Porque España Pierde Exactamente Pierde con Bélgica Y acá Bueno Bélgica Argentina Uno de los mejores Partidos de Maradona Con uno de los goles Más lindos de la historia De los mundiales Si no fuese Porque Inglaterra Pesaba lo que pesaba En ese momento Para la historia Argentina El de Bélgica Fue verdaderamente Un partidazo Que lo pude ver Enteramente grabado Y la verdad Que me parece De los mejores partidos Que he visto En un mundial De la selección Argentina Y La final Con Alemania Federal Que recordemos Que en ese momento Estaba la diferencia De las Alemanias Porque las dos Alemanias Competían En la Copa del Mundo Y por ejemplo Algunas características Competía la Unión Soviética Por eso había Tantos otros países Que ya estaban Enmarcados Dentro de eso No solo Rusia Pensemos en Serbia Montenegro Tengo entendido Que Bosnia Herzegovina Por ejemplo Muchas de las elecciones Que hoy en día Las vemos Digamos Por separado En ese momento Estaban dentro De lo que era La Unión De República Socialista Soviética Pero bueno Amigos Nada Este video Que ustedes Nos recomendaron Que nosotros Les trajimos Espero que Les guste mucho Una clase Un poco también De geografía En el medio De geografía De fútbol Había cosas Que no sabía Espero que les haya gustado Mucho Que lo hayan pasado Muy bien Y por supuesto Nos vemos mañana Que arranquen Muy bien el fin de semana Espero que se rían Mucho mañana Con el video del humor Y nos vemos Muy bueno el video del humor Exactamente Y nos vemos entonces Mañana con este nuevo video Un abrazo muy grande Y hasta la próxima Chao Chao Chao